Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Mr. Prepper porque quiero acabarlo ya, ¿vale? Quiero quitarmelo ya de en medio para poder comenzar otras cosillas y demás Así que hay que darle chicha a esto, ¿vale? Nos quedaba pendiente varias cosas, ¿vale? Garante la confianza de Joe, con eso tenemos que buscar la señal Así que en el día de hoy nos vamos a ir a por la señal Y no me pienso ir de aquí hasta que consigamos la señal Incluso puede que solo ve... Bueno, vamos a por la señal y no adelantemos acontecimientos Dicho esto, como estáis viendo por aquí he hecho una pequeña ampliación Estoy un poco con la alergia No sé si me notaréis en la voz y demás Pero bueno, estoy un poquito con la alergia Es que he vuelto a casa y ya me da alergias Me dan todos los males He hecho aquí una sala un poco especial Y he plantado un manzano en un trozo de tierra Y quiero ver cuánto puede llegar a... A crecer todo eso No sé, vamos haciendo experimentos por ahí Bueno, el caso es el siguiente Tenemos más o menos todo organizado Son las 10 de la mañana Vamos a ver cuánto tengo de gasolina Que he estado farmeando mucha gasolina Mira, 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 mira Mira, 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 todo lo que me deje llevar O sea, todo lo que me deje llevar no lo llevamos Perfecto, venga Posamos del tirón Nos vamos a los desguaces Y con eso ya os digo O sea, es que hoy pienso encontrar la señal Pienso hacer la misión de Joe Y como encontremos el módulo del cohete Escucha, nos farmeamos el cohete O sea, quiero ir a tope Eh, hoy es la actualización de Doubles Así que voy a darle cañita a esto Hasta que podamos meterle al Doubles Y ver todo lo que se cuece en Doubles Así que esta noche, vídeo de Doubles Tengo la garganta un poco pachipacha Ponle 18, ¿sí? Vale, sigue con 100 ¡Vámonos! 18, a tope Pues vamos Yo voy a beber un poquito de agua Toma bene, toma bene Vamos Impresionante No, 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 no Por un pelo, chaval, por un pelo Increíble, increíble En la puesta de sol Este es el número 5 Creo que es el número 5 Que vamos ya de viajes ¿Será esta la buena? Bueno, 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 bueno Dale, 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 caña, a tope He puesto el otro Pero escucha Vamos, vamos a tope Vamos a tope Vamos ahí Hachazo con los lobos Eso es Venga, vamos Más, quiero más, quiero más Vámonos, vámonos Vamos a tope, vamos a tope Venga, dale, caña Dale, 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 dale No pares, tú no pares Dale, dale, dale Dale que me pongo tenso, eh Chaval, por un pelo, eh Por un pelo, por un pelo nos ha ido Se ha puesto en modo... No con la vida, ¿sabes? Y... y... Uf, uf, ojito, eh Bueno, ¿será esta la buena? Tengo una buena corazonada Probemos Atención a todos los ciudadanos de los Estados Unidos de América Vuestro gobierno os engaña Y casi la liamos aquí, eh Dice la serpiente de bronce No es un proyecto médico La serpiente de bronce es una herramienta de control mental La serpiente de bronce Causa falta de motivación Problemas de memoria y vulnerabilidad Para ser manipulados Una serie de ataques terroristas Se cree que están conectados en la serpiente de bronce Ciudadanos de Estados Unidos Revelaros contra vuestro gobierno O desertad a nuestro lado Tenemos ayuda esperando por vosotros en las fronteras No tenéis que sufrir Atención a todos los ciudadanos El mensaje se repite Ok, por fin lo encontramos Bueno, 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 bueno Nos ha costado, nos ha costado Parece que al menos una de las teorías copilónicas de Joe Era cierta Me pregunto cómo se lo tomará Pues yo me pregunto Cómo nos tomaremos esto Muy rico, muy fresquito Ya está Lo hemos encontrado Vamos a hablar con Joe A la quinta Pues a la quinta volvemos con Joe Y encima de noche hablamos con él ¡Vámonos! Esto va a ir fluidísimo Escucha, esto va a ir fluidísimo Joe Tengo un mensaje para ti Vamos ¡Uf, tú! ¡Hola, prepe! ¿Has recibido la transmisión? ¡Sí, crack! Aquí la tenemos Desde luego Sí, se transmite con un fuerte acento español La he... La he escrito Pero puedo decírtelo lo que dice Vale, suéltalo Estoy ansioso por saberlo Un fuerte acento español Se nota que lo he puesto en el idioma español, ¿eh? Yo creo que ahí va a cambiar el idioma del país donde ponga Básicamente dicen que la serpiente de bronce es un satélite de control mental Sí, porque estamos en Estados Unidos Y dicen en español Que son latinos ¡Loculo! Y esto... ¡Latinos! ¡Buena! ¡A tope! ¡Boma! Y esto desde luego explica un montón de cosas ¿Las ondas? Te lo dije, prepe Sí, sí me lo dijo También dicen que puede causar problemas de memoria y de concentración ¡Ah! Y es culpable de los ataques terroristas ¡Oh, qué bueno! Esto no lo sé, prepe Eh... Me siento roto Temía que las ondas de control mental durante un tiempo Pero... El secreto esperaba que no fuese cierto Ahora lo sé Y esta cosa no sobrevuela... Nos sobrevuela constantemente ¿Y acaso los mexicanos ofrecieron algún tipo de recomendación para nosotros? Mexicanos Pero no han dicho que era un fuerte acento español No se aclara ¡Ja, ja! Al final... ¡Latino, latino! Nos dicen que nos revelemos y huyamos a su bando Un paseo por el parque, ¿verdad? ¡Maldición, prepe! Soy demasiado viejo y débil para dejar este desguazo y llevar al chupacabra conmigo Chupacabra, recordad que es el perro Pero... ¿Qué se puede dar más de un susto a aquello? Escapa por aquí, lucha por allá, desiertos exteriores Bla, 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 bla Por favor, hazlo por nosotros Venga Gracias Joe, tranquilo Voy a hacer todo lo que pueda Salvaremos este mundo ¡Oye, Joe! Tengo un... Una pregunta importante y sospecho que conoces la respuesta ¿Podrías decirme cómo llegar al fuerte observador? ¿La base militar? Sé que estás en el desierto en alguna... Sé que estás en el desierto en alguna parte ¡Ah! Persiguiendo secretos militares ¡Eh, prepe! Puedo decirte que no tiene ningún ovni como el área 51 Tengo buena información sobre ello Algunos dicen que... Que está maldito Sin embargo, tienes que tener cuidado Lo tendré Puede que ya haya algo que necesite ahí De acuerdo, amigo Puedo mostrártelo en un mapa En tu mapa, perdón Entonces, está ahí En un camino, en el último lugar Que puedes usar alijo, suministros Vale Lo que te presenta otro problema ¿Es demasiado largo para llegar antes de las 3 de la mañana Se deje inconsciente? ¿Eres listo, prepe? Se diría que no es posible A menos que tengas una forma de mantener despierto Las pastillas Las pastillas es para esto, por Dios Vale Puede que tenga una idea sobre cómo arreglarlo Gracias, Joe Vale Pues, uff, y nos vamos ¿Ves? Vale, es un gruñido Ahora me ha hecho un uff Bueno, vamos para casa Porque estamos a punto Vale, sí Vamos para casa Se supone que me lo han marcado en el mapa Y yo en el mapa no lo acabo de ver Pero bueno Estamos en casa Vamos tranquilamente ¿Cuándo venía el fungencito de mis amores? Vale, tengo margen Tengo margen Vale Ok Vale, voy a avituallar Voy a hacer todo esto Y continuo Bueno, gente Os explico un poquito cómo va la cosa Vale He estado todo el día gestionando cosas Preparando historias y demás Así que creo que ha llegado el momento de irnos ¿Por qué? Porque nos decía que teníamos que pasar la noche Porque estaba muy lejos Y demás Vale, voy a coger gasolina Que no sé si nos queda, la verdad Vale, 5 aquí Sí, sí, sí nos queda, sí Vale, todo lo que pueda Vale, nos vamos al desguace de Joe Se supone que mañana me viene la inspección Pero nos va a dar un poquito igual Vamos a pasar de ella Literalmente Pero, pero de ella O sea, todo lo que se pueda pasar Lo vamos a hacer Le vamos a dar plantón al tío Que nos da un poquito igual Y lo que vamos a hacer es ir al fuerte Yo me imagino que si no nos sale en el mapa Conducir al fuerte Vale, 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 vale Si yo le enchufo aquí movidas de estas Conducir al fuerte Vale Lo tenemos Es demasiado tarde para empezar el viaje ¿Por qué? Si tienes que pasar de las 3 de la mañana Bueno, estamos por la mañanita Rico, rico Hemos vuelto al sitio del Dorito Bueno, vamos a meterse Aquí le metemos de todo Y con tu estilo fuerte ¡Vámonos! Es fuerte, fuerte, fuerte Vale, este camino va a ser bastante largo Porque tiene que pasar la noche y todo O sea, que Vamos a tomárnoslo con calma Ojo Vale Uff, me despisto, me despisto Estaremos llegando ya fuerte, ¿no? No se está haciendo de día Por nada Está amaneciendo Un día y medio de camino Venga Llegamos Eso es Se me cae el moquillo Pues también lo es Vale, ya estamos ¡Uh! Fuerte No ataque el lobo No ataque el lobo Cuando un hombre se está sonando En mi arma está rota Vale Tranquilo Venga Dale Venga, ya está Rico Picolino Venga, más Para, crack Vale Vale, vale Vamos bien Vamos bien Recarga 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 Tranquilidad Y no hay prisa Uff, que zoom podemos hacer aquí más rico Como se ve desde el fondo Como me gusta esto Por cierto, hay que comer algo, eh Vamos a hacer un filetillo Muy rico Venga ¡Payun! 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 De un lado a otro ¡Payun! ¡Payun! Ok, viene por la espalda ¡Viene por la espalda! ¡Pam! Somos Viriel rápido Increíble No tengo munición Pues a puño Dale a puño Dale a puño Cargártelo a puño Eso es Dale otra Dale otra Que te voy a margen Dale otra Dale otra Mira Mira a ver Si te equipas algo, eh Ah, dale Ya está Ya hemos dejado de jugar Ya, se acabó Ya estábamos jugando mucho Pues ya está Se acabó Bueno, pues ya estaría, ¿no? Pues ya está Así que tampoco hay mucho más que decir Nos hemos cargado todo El For Observer Increíble ¡Ojo! ¡Pirubí, pirubí! ¿Ada por aquí? ¿Ada por allá? ¿Qué nos cuentas, pirubí, pirubí? ¿Qué es esto? Depositar ¿Cómo? ¡Ojo! Bienvenido a Forza Observador Soy el Ipse De la IA de Seguridad de la Base Bendito sea el presidente Por favor, introduzca su tarjeta de acceso Espera Puede que esta funcione Ok Tarjetita de acceso Gracias Comprobando estado Identidad confirmada Bienvenido a Forza Observador Mr. Prepper Vámonos Que la movilita en nosotros Por favor Deje todos los objetos no autorizados Fuera de... Al entrar Vale ¿Y qué objetos están autorizados? Se permite la comida Por favor Colóquen estos posesiones en la caja Que te la dé a ti, ¿no? Espérate Aquí hay muchas cajas, ¿verdad? La munición ya y todo Vale, vale Ya no tengo nada más Crack Ya está Boss Monitor Uh, el jefe monitor Entra autorizada Disfruta Vale, ok Entra autorizada Venga, vamos Y si ahora Y si ahora cuando se abre la puerta Cojo de la caja ¿Eh? Yo la hago así Me pillo un cuchillo ¡Ay, moa! ¡Qué perro! Vale, vale, vale Lo se ha pillado Lo se ha pillado Ya está Ya está, ya está, crack Ya está Que era broma Que era broma Venga, sí, sí, sí Venga, ábreme Que era bromita, ¿sabes? Abre la puerta Gracias, crack Ya está Era, era, era bromita, ¿vale? Ojo, que tenemos en el fuerte No me dejan ver esa parte ¿Por qué? Mr. Prepper, corre Oh, el avión Inspeccionado Vale, estos cazos de combate Se usan poco anticuado Bla, 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 bla Mr. Prepper, sigue caminándolo Mr. Prepper, venga, vamos Uh, para adentro Vale, se supone que estamos subiendo Hacia la antena Fuerte Observer Fuerte Observer Maldición, realmente parece familiar ¿Querás un militar, loco? Que queramos un militar Del fuerte Observer No me digan más Ojo Ese olor Esa mezcla de metal, óxido y químicos Es bastante familiar Eh Vale, aquí tenemos a Fulgecito Pero en plan chiquitito Monitor La planta Nada Bien ¿Esto qué es? Necesito cinco monedas para esto Pues las hemos dejado todas fuera ¿Y qué me das de aquí? ¿A que voy a tener que coger las estas de fuera? Las moneditas Si lo sé Ojo He hecho un vistacito ¿Y esto? Este pasillo lleva a la cafetería de la base Acabo de recordarlo Recuerdo conocer a gente Caras felices Con espíritu de equipo Deliciosos macarrones con queso Qué buenos tiempos Había una cara que me sonreía a menudo Me he encontrado a esta persona Maldición No lo sé Está todo borroso No lo recuerdo Estás Estás top 8, Mr. Prepper Vale Esto es un satélite Ok Luce estatal Vale Sigamos Aquí está el boss este Boss Dime quién eres Troco Tú que lo recuerdas Y yo que casi no lo hago Mira, mira Nos va siguiendo Nos va pillando, eh Ojito con el boss Bueno, nosotros seguimos Seguimos, seguimos Todo lo que haya Sigue, tú sigue, tú sigue Nivel 2 ¿Vos siguen por aquí? Estos instrumentos Esa cámara de pruebas Me suena ¿Por qué? Oh, oh, oh No Creo que ya lo recuerdo Es de una vida anterior ¿Animales? ¿Perros? Creo En estas cámaras de pruebas Bombardeamos con ondas ¿Perros atacando a otros perros? Casi como si se volviesen Revisos de forma instantánea Se destrozaban mutuamente Después de la matanza de perros Se sentaban junto a los muertos Todavía se han crentado De por los dóciles Con los ojos vacíos ¿Por qué recuerdo esto? Madre mía, niño Que estabas en esto Puedo coger esto de aquí Perros, huesos Tal, tal Aquí tenemos que encontrar Algo que nos interese seguro Vale, esta es la pantalla Esta Investigamos bien, eh Investigamos bien Que no se nos olvide nada Y ya está No hay más El camino está bloqueado No, si ya lo sé Si lo que quiero es que trinques algo ¡Eh! ¿Qué es esto? Inspeccionar Un simple tipo de herramienta De control mental O sea que aquí O sea que nosotros creamos Lo del control mental Y luego lo utilizaron Con nosotros Pero bueno Pero bueno, Mr. Prepper ¿Cómo te la jugaron así? Fuimos nosotros Quien creamos esto Una coche ¿Y esta esfera aquí, loco? Yo quiero ver la esfera Eh, aquí podemos abrir Reacción de campo Vale Vamos a abrir Uh, uh, aquí Aquí hay cosas Aquí hay cosas Aquí tiene que haber mucha comida Entiendo, ¿no? Ojo Vale, ya tenemos arma Ya tenemos ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Ahora tenemos de todo Uh, ¿qué es esto? Tomar ¡Oh! ¡Una mochililla! ¡Oh, qué bueno! Vale ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Estos son mochilas De todo tipo, ¿no? Mochila, mochila Escucha ¿Qué hemos venido a hacer El agosto, sabes? Esto se vende A precio de oro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que esto me han dicho Que se vende caro ¡Increíble! Bueno, yo me lo llevo Todo por si acaso Mira, y para echarla Así está Para inspecionar Para todo ¿Esto qué es? Inpecionar a coger ¡Ojo! Se ha mosqueado No me deja cogerlo ¿Cómo se mosquea el pibe? Vale, por ahí no podemos ir Nos vamos para acá Esto no me... Esto... Tomar ¡Ojo! No sé qué hemos cogido No sé qué hemos cogido ¿Qué es esto? Núcleo IA Bueno, pues un núcleo ¿Vale? Aquí vamos a ir arremlando con todo Un pacito Con calma Vale Núcleo IA Desmontar ¿Qué nos da? Lo voy a desmontar ¿En serio? ¿Seguro? Ponía a desmontar Vale, nos da el módulo de control de cohete Y el estuche del núcleo IA Perfectísimo Por lo que necesitábamos Esto no va a ver nada más, ¿no? Vale, si yo lo coloco aquí Entonces sí me deja salir A ver, si yo lo tomo No me deja salir Vale, si yo lo desmantelo Y esto lo pongo aquí Pero con el núcleo que me llevo yo Ahí te vuelves majareta, ¿eh? No funciona sin partes que le faltan Tiene que ocurrirseme algún tipo de reemplazo Y a falso ¿Y qué necesito? Plástico, electrónica Y estuche de núcleo Vale, vale, vale Puedo coger esto de aquí Ah, qué guay Puedo coger ese de ahí Pero ese de ahí no me va a dar lo suficiente Ah, puedo desmontar este Pero claro No me da la electrónica Que yo necesito realmente Para hacer este Y aquí más Más ordenadores aquí no hay, ¿no? Vale, puedo tomar este Vale A ver, seguro Vale ¿Inspeccionar este que me da? Metal Metal ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Esto Las bombillas Nada Dispeccionar Echar siesta Es que Eh, eh Tomar Que esto será otro ordenador Vale Aquí habrá otro Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vale, hay que encontrar Todos los ordenadores que podamos Uy, esto es una caja Esto no lo había visto yo Positar todo Dejar todo Ok Tomar este ordenador también Vale, vale, vale Vale, vale Escucha, escucha, escucha Que esto fluye, esto fluye Pensaba yo que tenía que irme Volver y tal Pero no, 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 no Esto, esto va fluyendo ¿Vale? Esto va fluyendo Por aquí no se ve más Vale, ¿cuánto tenemos ya? Tenemos 16 8, 4, 12 Y para hacer el módulo Necesitamos Vale, perfecto Pues ya lo tenemos todo Cogemos esto de aquí Vale, vale, vale O sea que había que pillar Los ordenadores Núcleo falso Que había por el suelo tirados Vale, no me da cuenta yo No me da cuenta yo De ese detalle Pero una vez que lo he visto Perfecto Menos mal que no Espera, espera, espera Come esto, come esto, come esto Vale, vale, vale Y continúa con esto ¿Ya está? Vale, núcleo falso Y entonces el núcleo falso Lo metemos aquí Hola, soy yo, elipse De la guía del fuerte observador No me gusta lo que acabas de hacer Ojito que se nos enfada De acuerdo, puede pasar Venga, no estoy enfadado ni nada Vale, perfecto Estoy cansado con la sistecita No Venga, dale caña Dale, dale caña Depositar todo o no Coger todo Venga, vámonos Con eso es suficiente Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vamos Que ya llevo mucho rato aquí ¿Qué haces ahora con la vida? Bueno Ahora aquí puedes hacer algo Bienvenida, ven ¿Dónde es este sistecita? Que no, pesado Vale, eso no puedes hacer nada Venga, vámonos, vámonos, vámonos Tenemos el núcleo Vamos para casa porque vamos a hacer La siguiente fase del cohete Pero escucha, del tirón O sea, oye Y todo esto puedo llevarlo La verdad Foto Observer ¿Y ahora qué pasa? Cargando Gracias, ahora será eliminado Como amenaza contra la seguridad Es hora de poner fuerte observador Lo primero Ojo Ojo, fuerte observe Ojo Ojo Usar, inspeccionar Tira, 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 tira Tirar aquí Usar Usar el PC ahora Usar ¿Y ahora qué hacemos con la vida? Ah, está aquí Usar Usar Ah, vale, 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 vale Tengo que ir a por él, tengo que ir a por él Vamos, corre, 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 corre Ahí estamos Vale Usar Vale, vale, una vida le queda Una vida le queda Esto es como el busca minas Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar Buscar, buscar ¿Le tenemos? Perfecto Has caído, crack Bueno, se derrumba esto, ¿no? Venga, nos vamos Sal de aquí, sal de aquí Corre, corre Mira cómo se mueve todo, chaval Ojo, otra vez Pero bueno Hay que jugar con la vida El objetivo de ella es Debe ser eliminar Tanto como sea posible Vámonos Que se ha mosqueado, niño Ojo, ojo Cuidado, cuidado Vale, vale Si cae el humito blanco Es que va a caer el pie de Uskis Nada, nada No me lo vas a poner conmigo Vamos, vamos Vale, vale, vale Lo tenemos, eh Lo tenemos controlado Lo tenemos controladísimo Corre, corre, corre Vale, vamos Se mosquea, se mosquea, se mosquea No Cuidado Cuidado que estamos en el límite Ahí, rápido Cara, caerán más rápido ellos Vamos, vamos Ojo, 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 eh Ojo, ojo Vamos, vamos, vamos No, no Vale, bien, bien, bien Bien movido, bien movido ahí A ver No, no Corre, corre, corre Que no tengo puesta la comida Bien, 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 bien ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Venga Rápido, dale ahí Más, más, más Corre, 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 corre ¡Holo! Tengo que ponerme lo de la comida, eh Venga, ahí a tope con todo Dale Nos movemos Le damos Y nos vamos rápido No, no Para acá, para acá No le veo, no le veo los PCs No le veo los PCs Ronda, ronda, bonus Ronda, bonus Eso es, eso es Vamos, vamos Venga, venga, venga Que no puede con nosotros No puede con nosotros Va, 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 va Vamos, vamos Prepe Ya no pueda con nosotros Esto es como un buen tránsito Esto es todo focus Esto es todo focus Allá dando de caña Vamos Vamos, eso es Eso es Prepe, eso es Esquiva Monitores Nada, no Nos queda poco Nos queda poco Cuatro toques Venga Uno Corre, 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 corre Dos Otro Tres Y el último a otra esquina Corre, 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 corre Uf, por los pelos Y cuatro Vamos Y no ver No ver observer Otra vez, tío ¿Pero cuánto dura esto? Seguridad Pero qué faltón Oh, vale, 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 vale Nos tira cosas explosivas, eh Qué faltón, eh Esquivamos Ponte bien en la esquina No, no No lo comemos No lo comemos Vale, por suerte Quita poquito, eh Vale Vamos a jugar al pilla pilla ¿Sabes? En plan de ahora me voy por aquí Ahora me voy por allá Ahora me voy por aquí Ahora me voy por allá ¿No? Corre, 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 corre Esa no me ha dado Esa no me ha dado Ah, he visto que cuando ha tirado el PC Eh, sale por aquí Aquí, aquí, aquí Corre, 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 corre Dale, dale, dale Viste, prefe, dale Aguanta, aguanta el tirón ahí No No te quedes debajo, hombre Digo, y digo yo Pero por qué no me dejas Mr. Prepper No me deja poner A ver, prepper No me dejas poner el inventario, eh No llega a tiempo No llega a tiempo Venga, ahora sí, ahora sí Dale, corre, dale, corre Pero si le has dado Dale Pero vaya, por favor, prepper Prepper Me estás hundiendo en la miseria Venga Vamos, prepper Hay que espabilar Prepper, hay que espabilar Venga, va Aquí, dale Buena, buena A otro lado, prepper Corre, 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 prepper Ahí Ahora has dado Ahora has dado ¿Qué hace? Que ahora está explotando el suyo Por Dios Venga Come, come ahí Como si hubiese un mañana Corre, corre Antes de que caiga Vale, vale, vale No sé qué estamos haciendo Pero estamos haciéndolo Venga Vale Vale, ahí Ojo Vale, vale, vale Corre, 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 corre Corre Venga, ya quedan menos ordenadores, tío Por Dios Qué lucha, eh Tres días llevo aquí Venga Vale Vamos Tres de vida le queda Vamos Vamos Dos de vida Aguanta Aguanta ahí el chaparrón Dale caña Corre, corre, corre Bájate un ramen A tope de ramen Vamos ya Dime que ya ¿Por qué? Dime que ya Que se explota Que se explota ¿Ya? Tres días llevo Tres días llevo No lo he puesto entero Porque llevo tres días Estoy cansado De una asistecita No me extraña que estés cansado Bro Madre mía Niño, vámonos Salda aquí Tira 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 Apaga Apaga Y vámonos Apaga Por favor Menos mal Chaval Menos mal La virgen santa Escucha Tres días peleando Con el robot Una cosa increíble Esta Venga Dale ahí cañita Dale ahí cañita Corre, corre, corre Corre cigüeñita Corre Te puedes ir en el avión Venga Corre, corre Sal de fuerte Estoy cansado Si, si, si Venga Sal de fuerte Ya está Ya estamos fuera Va Muy rico Muy frejito ¿Puedo recuperar algo De lo que tenía aquí? Vale Si le da botón De recoger todo Lo mismo acabo Antes Tomar todo Perfecto Gracias Ahí no he dejado nada ¿No? Venga Vámonos Si, si Estás cansado Lo sé Vámonos Mr. Prepper Vámonos Encima tenemos al otro Esperando en casa A que Volver con Joe Vámonos Vale, bien Lo hemos conseguido Hemos sobrevivido Al fuerte este De laverno ¿Vale? Madre mía Chajual ¿Abro con Joe o no? No hablo ni Con Joe Vámonos a casa Estoy cansado Es que sí Pero vamos a casa Hombre Por Dios Vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale 64% Vale Si, si, si Venga Perfecto Que sirve lo que tú quieres Venga Más cajitas de esas Y un Tira pa' casa Tira pa' casa ¿Cuándo va a venir el tío este ahora? El día Venga, vale Échate a dormir Venga Una siestecita Nos levantamos tranquilamente por la mañana Así que se vean un poquito más de luz y demás Y leemos a ver qué es lo que tenemos en mente Vale, día 12 llega el día 13 Hoy viene la inspección No pasa nada Día de inspección No pasa nada Que he hecho un vistazo y vea que no pasa nada Venga Uff Vamos a leer la carta que nos viene Porque seguramente sea la de Minuteman Ok Vamos a leer la carta tranquilamente Carta de Minuteman Dice así Querido Mr. Prepper Lamento informarte de que Aunque nuestro pequeño sabotaje Haya funcionado de forma brillante El agente Fizzbreak No volverá a molestarnos a los ciudadanos de nuevo Estamos en una situación complicada Nos ocupamos de la gente Pero la gente ha descubierto mis planes Estoy pensando Estoy pasando desapercibido He tenido que dejar mi trabajo La casa Y la mayoría de mis cosas Pasar desapercibido Es dejarlo todo Es como que de repente Y este porque lo ha dejado todo, ¿no? Pero bueno, en fin No estoy tan bien preparado Para estas cosas como tú Por lo que debo pedirte ayuda Podrías mandarme algo de comida Preferiblemente Enlatada Y que dure bastante También debo informarte De algo que no leerás En la ver... Que no leerás En la verdad La situación Internacional actual Es muy tensa Parece que las potencias extranjeras Se preocupan de verdad Por el propósito real Del satélite serpiente de bronce Es difícil Saber cómo acabará Ten cuidado Y no te olvides De mí Mr. Prepper Vale, hay que mandarle comidita, ¿no? A ver, crack Bien, pues te puedo mandar No, vender, ¿no? A ver, esto es Minuteman Vender Vale, sí Pues venga, te lo vendo Tú lo quieres Yo te lo doy Va, para ti, para siempre Toma, 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 toma ¿Cuántas quieres? Para ti Ojo ¿Quieres un rifle? Para ti ¿Qué más quieres? ¿Quieres munición? Para ti No tengo más Nivel 7 de confianza Poco se habla de esto Vale, hay que comprar munición No es tal de comprar munición ¿Verdad aquí? No Joe, ¿no? Venga Comprad ahí toda la que puedas A tope, a tope, a tope Comprad toda la que puedas ¿Cómo te podemos comprar? 251, 42 Venga, pues compramos 42 Algo, algo que vender Toma Una pilecita Por el que dirán Y aquí, aquí de momento Nada que lo necesitamos Y ya estaría, ¿no? Vale, y al Minuteman Tenemos que venderle muchas balas ¿O qué cosas que va necesitando? Ey, Prepper ¿Tienes un minuto? Eh, a ver A ver, a ver Porque, a ver A ver A ver porque se nos está calentando esto ¿Vale? Porque me veo Me veo que va a venir el otro Con la inspección Y nos va Ey Buenos días, Mr. Prepper Espero que tu excursión haya sido Haya ido muy bien Oh, Bob No esperaba tu visita El viaje fue realmente un descubrimiento Pero, Bob ¿Por qué tan serio Que ha ocurrido algo? Estoy serio Porque tengo una proposición Seria para ti De parte de los mis hombres Sé que Tras volver de la base militar Estás cerca de alcanzar Tu objetivo Sabemos que casi Has acabado con tu cohete Oh, entonces ¿Quiere mi progreso de cerca? Supongo que debería estar orgulloso No te preocupes No queremos entrar en tu pequeño vehículo Pero queremos usar El momento de lanzamiento Para nuestro beneficio Lo hemos llamado Operación despertar Desde luego Que lo habéis hecho Cuando lances tu cohete Seguramente Cate la atención de todos Los agentes se volverán locos Y la gente de Burgabier Probablemente Solo observe asombrada Y ahí es donde entraremos Debemos usar el caos Para distribuir panfletos Escribir mensajes Y repartir algo De nuestra mezcla Contra el sueño Oh ¿Ahora lo regaláis? Hace tiempo Que sospechábamos Que el control mental Es más débil Cuando experimentamos Fuertes emociones O cuando algo realmente Inusual te ocurre Por eso creemos Que la operación despertar Sincronizada con tu lanzamiento Conseguirá sacar A la gente de su estupor Nosotros los insomnios Nos ocuparemos de ello Y la resistencia crecerá Y necesitamos tu ayuda Bueno Si eso es todo lo que quieres Espero estar lejos de aquí Cuando comiences a despertar A la gente Preferimos resistir A escapar Pero todo lo que necesitamos De ti Es una señal Cuando estés listo Para lanzar el cohete Cuando estés listo Por favor Enciende tu luz roja En tu cuarto Después Esperaré a que lleguemos Antes de comenzar El lanzamiento Vale Mándalo Luz roja Entendido Tan solo necesitamos Atar Algunos cabos Antes de que me vaya Genial Nos vemos el día De la operación Prepe Ok Ok Vale Vale Bueno pues hoy Hemos avanzado bastante Yo hoy lo voy a dejar Por aquí Y en el siguiente episodio Lo vamos a finalizar Ya todo Vale El siguiente episodio Va a ser Acabando ya La serie Porque yo creo Que ya tengo Prácticamente Todo Ya lo siguiente Es terminar De construir el cohete Y seguramente Sea lanzarlo Así que dicho esto Por hoy lo dejamos Que seguramente Ha sido bastante largo De hecho yo llevo Una hora grabando Lo resumiré En 20 minutillos O menos Si puede ser Y a partir de ahí El próximo episodio Va a ser el último Ya concluimos Con la serie Y nos vemos Con más cosillas Que últimamente Hay más novedades Así que espero Si os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chau ¡Gracias!